. Hey. ¿Estás bien? Ajá. Solo no podía dormir, me vine a ver fotos. ¿Por qué no me dices a qué me invitaste a comer realmente? Quiero saber qué hay entre Federico y Valentino. Son hermanos. Los hermanos no se besan en la boca. No los sabían cuando se conocieron. No sé qué pensar. Aunque Federico y Valentino son hermanos, los amores imposibles son tercos y Federico no lo ha superado para nada, ¿sabes? Ni siquiera sé si puedo sentir celos, ¿sabes? No, espérame tantito.